yo he ser tío que pasa chavales como estamos mira estamos aquí en una de las torres y hoy vamos a probar las motos de acciona mobility chavales que pasa otro competidor en esto de la moto compartida y bueno un poquito así más grande que la de moving y bueno pues nos vamos a dar una vuelta aquí a ver qué pasa qué tal y como veis el marcador un poco más diferente que el de moving y por lo que puedo saber esta motillo tiene dos modos de conducción cuando alquilas el modo c custom y el modo ese modo ese me parece que un poco limitado ahora mismo van el modo ese y ahora veremos hasta donde hasta donde llega la velochita te creo que llevo el casco suelto uno por aquí joder con los guantes complicados ha conseguido el modo de creo que se cambia aquí me hace aquí ha pasado modo c el modo ese tenemos 30 por ciento batería que no sé cuántos kilómetros eran y nada a ver qué tal voy con las largas puestas la verdad que se siente más todavía no le ha cogido mucho pero mira tiene un cargador sb por si quiere ir cargando alguna movida en el mercado si un poco más tiene parte analógica parte digital y ya va el 29% de descuento de batería menos tiriti 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 así que supongo que llegará hasta 80 la moto de moving parece más bicis esta parece un poquito más scooter así un poquito manchita por lo menos más chapa la salida está igual vamos la salida no es que eso es rojo campeón arranca pero bueno tampoco se le puede pedir más nada bueno acelera acelera rápido creo que hasta aquí este es el modo s 50 por ahora vamos a cambiar el modo custom y ha sido dado el botón y se ha disparado que guapo si señor mira 70 guau chaval da susto y con esta tope 75 va a tu puño 75 porque guapo está lo del modo esto voy a cerrar aquí porque creo que hace mucho me parece que este que los dos tienen diferente tarifa el s es como más hasta 50 como si solo quiere ir por ciudad y no necesita ir un poquito más rápido pues como que es más barato ir hasta 50 y luego el modo c que es full power pues el full power vale más caro no está mal lo del modo me ha molado vamos a ver cómo sale así que en el modo de custom que no que no ha probado no está bien de más y plástico pero bueno no voy a dar tu potencia ahora sale igual pero igual esto no corre bueno bueno no te creas nada si yo creo que sale igual no me pondría casco porque si no te llevan para adelante estoy mirando más que usando los espejos porque soy silencioso wey joder corre 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 más que la otra me mola lo que voy más voy demasiado rápido con el bicho este está yendo la olla voy más encima de la moto que con la otra voy metido en la moto con la otra como el rollo bici pues voy en la moto el manillar es más alto y aquí mira la rodilla ya me llega casi al manillar voy a darle candela no voy a ver hasta cuánto ponemos el cacharro bueno ya lo hemos visto en los 75 pero esto como un poquito cuesta abajo a ver si si me deja ir un poco más rápido nada 75 hasta ahí corta no noto que frene está chula la moto así más pintosa un poquito más también está más cuidado ahora se nota que está más nueva porque todavía no tiene tanto uso y y da gusto así da gusto intermitente el led luces led largas de led la potencia lo que sí que de salir le cuesta pero como que de 30 a 50 va a acelerar rápido la suspensión es súper blandita ya está salido más rápido no sé si ha habido pique o su moto que tira más el salto de antes de cómo con el moving y este nada esta tiene más planta yo creo que tiene más peso de batería y se nota que está más que tiene más planta mira esta gente creo que lleva otra esta de que lleva otro y al asiento la verdad que aunque parezca totocho es muy fino tío o sea voy a sentar como un como un felito de algo y parece que tiene más superficie el asiento pero pero no te creas voy es que es muy raro no me gusta el asiento tío este asiento no posición de la otra era era un poco más cómoda eso sí esto parece más motillo y si corre más no se parece más moto y qué hace no no me ve no me ve el fío moment leite vamos a probar con dos personas que tal va esto y es para y es para si vamos súper súper justo no hay no hay sitio para dos recorre bien con dos de 60 como le cuesta no corre más pero bueno estoy en el filito del asiento sí y yo sí pese con el mar de pinto pegó